¿Por qué se defiende la educación pública hoy? Porque si no, todas las personas que no tienen recursos para pagar una universidad privada... ¿Por qué se defiende la educación pública hoy? Ingresé este año y capaz que no pueda llegar al segundo cuatrimestre y me quedé sin universidad. Se habla mucho de que los ingresantes por ahí no saben qué es lo que está pasando. ¿Saben qué es lo que pasa? ¿Están participando? Y algunos sí y otros no tanto. Es que muchos también somos apolíticos, o sea, no apolíticos, pero no sabemos mucho el tema de la política, entonces, más que todo, como recién ingresamos, también no estamos tan metidos en el tema como las personas que están más avanzadas. Para defender lo nuestro, porque es, nada, es del pueblo, la universidad y... ¿Estudías acá en la UMPAN? Sí, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. ¿Qué estudias? La licenciatura en Geología. ¿Saben, dentro de las aulas, se habla de esto, de la situación de emergencia de la universidad? En mi carrera, principalmente, no mucho, pero, bueno, sé que en otras carreras sí se habla y, bueno, por lo menos concientizan a los alumnos, a algunos profesores. Porque es un derecho humano para todos. ¿Están preocupadas por la situación? ¿Han podido leer qué es lo que está sucediendo? Sí, hasta junio, julio, hay presupuesto para todas las facultades y después ya de no haber presupuesto, no hay más universidad para nadie. ¿Por qué se marcha hoy? En defensa de la universidad pública, es un derecho que hoy en día lo hay que defender más que nunca. sin la gratuidad, muchos de nosotros no podíamos estudiar y nada, por eso, porque nos quieren sacar una de las grandes cosas que tenemos como país. Se defiende porque es un derecho la educación y no nos las pueden quitar, así que nada, venimos a defender la universidad y nuestro derecho a estudiar, así que aquí estamos. ¿Creen que va a surgir efecto, que la voz de los estudiantes se va a escuchar? Y es necesario que sí, que sea, no le podemos permitir que haga cualquier cosa. Se marcha en defensa de la universidad pública y el desfinanciamiento. ¿Crees que esto va a surgir algún efecto, que haya tanta gente en las calles, en todo el país? Yo espero que sí, yo vengo siempre a las marchas y esta es la primera vez que veo tanta gente convocada. ¿Preocupa que se estén discutiendo derechos tan básicos como la gratuidad universitaria? Sí, es poner en tema otra vez, en debate de la educación pública, pero bueno, estamos acá y esperemos que funcione. Hola, te hago una pregunta, ¿por qué se defiende la universidad pública el día de hoy? Porque es un derecho, está en peligro y están intentando contra ello. Bueno, ¿te parece que está bueno que haya tanta gente de tantos sectores distintos? Sí, me parece que lo mejor es estar todos unidos ante el atentado de la educación pública y así es como se lucha, ¿no? ¿Por qué se defiende la universidad pública hoy? Porque es lo que hace grande a esta nación. Para defender a la universidad, lo más preciado que tenemos acá. ¿Estudias acá en la universidad? Sí, soy estudiante de Historia, tercer año y es una de las mejores cosas que me pasó en mi vida, estudiar en esta universidad. ¿Se habla dentro de las aulas de esta situación? ¿Tienen idea de qué es lo que está sucediendo el resto de los alumnos? Sí, permanentemente. Muchos de nuestros profesores nos han comunicado la situación y lo importante que es defender esta situación y asegurarnos el funcionamiento de la facultad. Hoy se marcha por la universidad pública porque es un derecho. Tenemos derecho a la universidad, tenemos derecho a estar ahí adentro, tenemos derecho a estudiar y a recibirnos. Yo y todos mis compañeros que estamos hoy acá de enfermería universitaria, estamos a un cuatrimestre y medio de recibirnos. Y nos van a dejar así. Es hermoso ver cómo sale la gente a la calle por un propósito tan importante, la verdad. Y que no solamente es el futuro de nosotros que estamos estudiando ahora, sino el futuro de todos los chicos que también tienen deseo de estudiar y que no tienen otra posibilidad.